¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Estamos con el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla y Sandro Polo del año 2016 Balance, cómo ha sido estos cuatro días desde la noche del río, la noche de tambor, el sábado hoy, mañana Cómo ha sido todo este carnaval este año No, ha sido muy positivo, o sea, la gente se ha volcado hacia nuestras manifestaciones Ha habido de todo, o sea, tenemos músicas tradicionales, tenemos otras músicas La noche de tambor, un evento que a la gente ya no le cabe gente La Batalla de Flores fue algo apoteósico La 17, no me lo esperaba tan bien organizado, tan bonito La respuesta de la gente, el contagio de la gente muy, muy, muy positivo Y la gran parada ayer de tradición, algo fabuloso, fabuloso Todos los eventos, entonces, esto significa que una reflexión es que el Carnaval de Barranquilla lo hace el pueblo barranquillero Claro que sí Y qué recomendación para próximos años, cómo debemos hacer el carnaval No, con el mismo entusiasmo que lo hemos venido haciendo, con la misma alegría Con ese amor y esa entrega hacia nuestras manifestaciones culturales Hay que apuntarles a eso, a la tradición Porque el carnaval es patrimonio por su tradición Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el rey Que sepa, Carnaval de Barranquilla, el pueblo barranquillero Que el carnaval, los hacedores del carnaval es el pueblo barranquillero Y hay que seguir con este modelo que este año lo he visto Sí, sí, muy positivo, positivo el balance Felicitaciones al rey Momo, a la reina En el 2017, el rey Momo, mi compadre Mañez Ajá, mi compadre Alessandro Polo, felicitaciones Y a Carnavales ya ¡Gracias!